Radio Bahía, noventa y nueve punto siete FM, presenta, 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 Zona Libre, Zona Libre, todos los temas, todas las voces, a mar abierto. Bienvenidos a Zona Libre. Sobre todo lo que adelantamos que pudiera ocurrir ayer y finalmente ocurrió, el zafarrancho del Sindicato Único de Choferes de Alquiler. Sí, pasó, pasó ayer a primera hora, fue prácticamente una sacapela, una trifulca, es precisamente un sindicato muy conflictivo y sobre todo hay condiciones también para que emerja la irritación, la inconformidad. Todos los que han encabezado el sindicato, los que han llevado las riendas, pues han sido unos pillos. De hecho, uno de ellos, un tal Eliezer Arguelles, es así llamado, ¿no? El Pillo, así lo, tiene ese apodo. Entonces eso da una idea de cómo se comportan. Sí, finalmente, digo, era tan previsible lo que iba a ocurrir que lo adelantamos con total certeza desde el viernes. Sí, digo, algo caracterizó a este enfrentamiento que hubo ayer entre taxistas allá en las instalaciones del salón, donde sesiona el Sucha, y es que, pues en esta ocasión varios exdirigentes del mismo sindicato, que son los que se supone pretenden desbancar al actual líder, pues dieron la cara y algunos fueron hasta pedreados. Entre ellos está ahí Rubén Pelayo Q, también de negro historial, no cree usted que hay uno que se salve de ser señalado como rapaz, de ser señalado por haber tomado lo que en su momento tenía el sindicato. Es un sindicato que tiene la enorme fortuna de seguir existiendo porque sus agremiados siguen entregando sus cuotas, pero si por sus dirigentes fuera, créanme que ya hubiera desaparecido, no dejan absolutamente nada. Pues sí, como comentábamos, una sacapela que ocurrió ayer en Chetumal, en ese sindicato de taxistas, ubicado en el primer cuadro de la capital de Quintana Roo, es gravísimo lo que ha ocurrido, y precisamente lo que puede ocurrir, la sangre puede todavía desbordarse más, precisamente, porque están acostumbrados a ello y hay mucho en juego. Mucha impunidad y mucho dinero, mucha corrupción. Sí, justamente lo que ocurrió ayer es que no ocurrió nada, es decir, ayer se pretendía sesionar para, pues, por un, hay dos grupos en conflicto y cada uno tenía su interés. Primero, el del actual dirigente, pues, pretendía reelegirlo según se, según trascendió, este, entre los mismos agremiados y los disidentes, pues, el objetivo que tenían era aprobar la desaparición de una asociación civil que se constituyó con el nombre de Sucha, con la supuesta intención, por cierto, de sustituir al sindicato como tal, y que se hizo, por cierto, a espaldas de los agremiados. Esta asociación civil, pues, de entrada, desaparecía, desaparece los derechos de los agremiados, como la antigüedad de cada uno de ellos y la posibilidad de acceder a una concesión después de determinado periodo. Eso era lo que querían, desaparecer esa asociación civil y de pasadita, por supuesto, pues, destituir al actual dirigente. No se logró absolutamente nada, lo único que ocurrió es que se, pues, se enfrentaron entre ellos una tremenda trifulca, hubo bastantes heridos, tres detenidos y uno de los heridos, por cierto, le repito, el exdirigente Rubén Pelayo Cú, que vaya que recibió tremendo pedradón. Sí, ahora sí estuvo a tiro de piedra, como tu columna. Pues sí, estuvo tan a tiro de piedra que se la tiraron y le atinaron. Así los oscuros intereses en un sindicato que tiene dos mil trescientos agremiados, es decir, no es cosa menor, la verdad es que es un sindicato que siempre, siempre, siempre ha operado en procesos electorales, sobre todo los días de elecciones para el Partido Revolucionario Institucional. Ha habido grupos disidentes que, pues, se manifiestan en contra de eso, pero finalmente dos mil trescientos agremiados, en su mayoría, pues, operan políticamente cuando así conviene. Y además es, digamos, sumanjar para cualquier gobierno. Hay que tomar en cuenta toda la efectividad, entre comillas, que ha tenido ese sindicato. Ha estado a servicio del PRI, porque el PRI estuvo gobernando, ha estado gobernando oficialmente. Ya había urnas desde mil novecientos setenta y cinco, pero este sindicato, pues, va a estar al mejor postor. Y aquí hablan de que Rubén Pelayo Cook es el favorito, es la carta que pretende ocupar el ariete del nuevo gobierno que va a encabezar Carlos Joaquín González, al menos está presumiendo Rubén Pelayo Cook. Pues, difícil de creérselo, bueno, difícil de que tenga credibilidad, lo puede presumir efectivamente, porque, pues, durante el proceso electoral se le vio muy pegadito a Mauricio Góngora Escalante, el que era candidato del PRI a la gubernatura, tanto que lo acompañaba abiertamente a todos los eventos, y bueno, a todos los eventos del sur, y bueno, pues sí, efectivamente, como señalas, es un manjar para cualquier gobernador, efectivamente, siempre y cuando, este, pues los doblegue a sus intereses. Lo, lo, la mayor efectividad que puede tener un sindicato de choferes, pues es el traslado de votantes los días de elecciones, es lo que básicamente ha hecho el Sucha, y pues habría que ver si con la llegada del nuevo gobierno, del nuevo gobierno, implica una transformación de entrada hasta del logo del Sucha, porque hasta en el logo tienen el, el, el emblema del PRI, entonces, este, habrá que ver, habrá que ver qué es lo que ocurre con este sindicato.